Bueno, acá estoy yendo a la vaca, una samenta, bajo una cuadrilla de borruguitos. Acá el primero, una chantita gorda, por allá debe haber otro. Dispararon un poco y se quedó uno acá en un claro, volví a tirar. Esta chantita regorda. Como dice el amigo Javier, con terrible dolor de cabeza. Y como no hay dos sin tres, le pude tirar a otro más. Que no está muy lejos. La verdad que corté unas cedidillas de un par de tiros mal pegados y un par de noches tristes. Tristes. Tercero al medio y con fe. ¡Gracias! ¡Gracias!